El requerimiento de los huelgueros se centró estrictamente en el tema de seguridad y con esto evitar y garantizar que grupos no se infiltren en este movimiento. La petición que le hemos hecho al comisario de la Policía Nacional Civil es que resguarde la actividad porque a través de ello se podrá dar cuenta que no vamos a hacer nada negativo, nada malo, que todo va a girar en torno al marco legal. Eso es desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Además le hemos manifestado que durante las noches o por ejemplo al mediodía en lo que es afuera del Centro Universitario de Occidente están asaltando mucho a nuestros compañeros universitarios. Entonces la petición concreta que le hicimos a él también era de que hubieran patrullajes en horas de la noche. Autoridades de gobernación aseguraron que se coordina con la Policía Nacional Civil este tema. Nosotros como gobernación y en colaboración con la PNC lo que vamos a dar es seguridad a los eventos para que personas que no pertenecen a este movimiento se aprovechen de la situación y poder provocar algún disturbio. Y sobre el tema de la pinta, el Honorable Comité de Huelga de Dolores 2011 aseguró que buscan recobrar la ideología del movimiento dejando atrás estas malas prácticas. Nuestra forma de visualizar las cosas es primero de que realmente la huelga de dolores tiene más cosas importantes y esenciales de que tratar, ¿verdad? Créanme de que vamos a reencauzarla, vamos a cambiar, vamos a retomar esos principios y valores realmente del por qué se instituyó la huelga de dolores. Entonces hoy es el momento realmente de cambiar, de hacer bien las cosas, pero no queremos solo hacerlo de palabra, nosotros se los vamos a demostrar a la población. Entonces las colaboraciones van a ser muy voluntarias a este Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores. Gracias. 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 Gracias.